bienvenidos sean chicos una vez más a otro episodio de my singing monsters y estamos de vuelta por supuesto en el episodio número 6 continuando ahorita tengo obviamente algunos este monstruos que quiero colocar y de hecho escuchen la música de fondo porque ahorita no estoy en la isla normal vale estoy en la isla de hielo de hecho coloque a un monstruo que era nuevo y hubiera estado genial que me hubieran dado las gemas que basura bueno que más da dice ver un vídeo para obtener no gracias no estoy interesado bueno déjenme ver vean tenemos aquí tenemos tres monstruos nada más que así están los tres despiertos vale pensé que no estaban despiertos pero se quedan callados mucho rato es un poco raro ya vieron bueno tengo acá otro igual como el que tenía así que lo voy a colocar ahí a un lado está más chiquito ya saben porque tiene nivel más bajo pero me hubiera encantado que hubiera sido uno diferente y de hecho aquí tengo otro igual electrizar a caja duende no tengo la caja duende me hacen falta niños muchos monstruos aquí en esta parte de esta isla déjenme checar a ver si puedo comprar algún otro es que son los mismos ay mira oh my god podemos comprar aquí de estos que hacen los tonos de música a ver vamos a comprarlos valen dos llaves aquí en serio vaya vaya a ver ok vale déjenme ver ahora el otro monstruos quiero comprar este de aquí eh pero el problema es que como 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 tengo ocupada en la guardería exactamente oh rayos para qué lo ponía cuánto cuesta adelantarlo ocho gemas no se me hace mucho mmm que hacemos solamente que compre otra eh otro edificio a ver estructuras otra de esas no cuesta carísima no me alcanza rayos bueno me encantan esos chiquitines con sus ruidos déjenme comprar las llaves que me han estado dando obviamente son de las llaves que ustedes me mandan niños por eso yo agradezco mucho cuando me mandan esas llaves eh porque me sirven muchísimo vale mira ahí está otro vale lo bueno es que estos no hay que criarlos ni nada estos directamente los pones y ya está ahora vamos por otro ahí está vale monstruos ok fa también vamos a comprarlo y me va a alcanzar para uno más jaja así que niños necesito que me manden más llavecitas si es que pueden obviamente eh para poder seguir avanzando mira que me van a faltar otros me van a faltar cuatro llaves de hecho cuatro llaves para poder comprarlos a todos vale y para la para el siguiente episodio lo que voy a hacer es comprar ese de nieve a mamut creo que se llama para poder este para completar un poco más la canción ok déjenme mover este chiquitín para acá no quiero tener juntos a los a las copias en fin llegará un punto en el que obviamente tenga muchos monstruos y ya cuando ese punto llegue espero poder acomodar bonito mi las islas acomodarlas bonitas que se vean bonitas déjenme ver en donde puedo colocar esto yo creo que por ahí vale estos ocupan estos de aquí estos dos ocupan un cuadro y este pajarraco abarca cuatro entonces es más complicado para acomodar un lugar más fijo ahora hay algo bueno y es que en la isla principal en la primera isla en la de planta bueno pueden ver que sigo produciendo mucho dinero aquí tengo para colocar a uno de estos a ver vamos a ponerlo por ahí ok empieza la musiquita guapa ok voy a ponerlo ese por ahí y vamos a recoger los ingresos que me dan bastante dinerillo eh hasta eso que se me hace genial porque es muchito dinero lo que me dejan estos no los puedo subir de nivel verdad ay si se puede si los puedes alimentar y al estar de nivel más alto crecen no creo que están iguales ah pero que más vamos a darles de comer por lo menos hasta el nivel cinco ahí se los subió al nivel seis warps ahí está vale nivel cinco y quiero sacar niños a este fíjense este está guapísimo eh este monstruo era de hecho era uno de los que más quería conseguir voy a compartirlo obviamente en mi facebook para que me den cinco gemas a ver si no se tarda mucho ay no me digas esto no quiere olvidenlo según yo ya está iniciada la sesión debería de funcionar aquí en esta cosa clasificaciones está un poco raro cómo funciona qué rayos bueno lo voy a colocar ni modo quería que me dieran gemas es una tristeza que no me los den pero este mono me va a dar una nueva una nueva canción o sea va a agregarle ahí un nuevo tono ay mira subimos de nivel también muy bien nivel catorce desbloqueado a ver espérenme que no alcance a leer todo lo que me están dando oh rayos a ver máquina del tiempo restos fantasmagóricos arpa árbol árbol rafa what the fuck camino de mechón camino de mechón púrpura cosa liberada cosa liberada qué raro ¿no? ok nivel catorce ok me dan un poquillo también de dinero por ahí voy a subir de nivel este ya quiero verlo cantar hoy vean la cara que hace está genial que bonito de verdad que este juego está súper bonito eh súper bonito y bueno me acaban de dar otra vez esta cosa horrible ay mira también tenemos otro nuevo acá no lo había visto este a ver wow hace el típico beatbox ¿no? qué bonito qué bonito de verdad me encanta déjenme le termino de dar de comer a Hagar súper grandote Hagar está enorme cuando lo subes más de nivel sigue creciendo de tamaño creo que no creo que no ¿verdad? bueno de todos modos ya saben que me siguen dando un montón de dinero entre más nivel tengan más dinerito me proporcionan así que también tengo que poner mis panaderías a hornear a hornear cosas por ejemplo puedo poner hacer ahí este de helado sí ok helado me encanta cómo suena ahí está todas las las panaderías ahí me van a producir 12.000 12.000 de comida está muy bien porque eran 3.000 creo que por cada una 3.000 de comida ¿sí no? ¿sí? ¿o era menos? no tengo idea ya ni me fijé bueno pueden ver que en esa parte de la canción necesitamos no sé si dejé esto prendido o no no tengo idea pero bueno vamos a jugar el juego de la memoria sí a un memorama sí 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 ya sé cómo se juega a ver si conseguimos por fin algo bueno nunca consigo nada bueno cuando juego en esto es una basura ¿juego terminado? ¿what? eso estuvo muy rápido ¿quieres jugar el juego de los diamantes de memoria por dos? no pero ok me dieron una nota de esas ¿cuántas tengo? a ver monstruos tengo 6 notas 6 este monstruo no sé si obligatoriamente tenga que comprarlo con gemas si es así que chafa y estos pues de estos ocupo esas notas y bueno de estos que son de los que hacen como que las las este notas musicales de no do, re, mi bla, bla, bla pues ya los tengo acá tenemos otro este de azúcar azúcar bush mira este es el de pulparbol me pide hoja y me pide agua voy a fusionar voy a fusionar esos dos elementos hoja y agua a ver que me sale déjenme ver vamos a ver hoja aquí está hoja y agua tengo el puro elemento agua si mira aquí está hoja y agua ojalá ojalá que de aquí salga ese monstruo vale y me faltan tres gemas nada más tres gemas para poder comprar la segunda incubadora aquí en esta isla que sería algo que me encantaría niños poderlo comprar ahora no sé si por aquí hay alguna no, no hay 17, 99 65 no, me voy a esperar a ver si llegan a poner alguna ofertilla que valga la pena porque podría comprar esto esta de aquí pero no no, me voy a esperar ¿para qué? para poder comprar las máquinas que necesito este la de incubación para la isla esta porque me falta una de incubación estas estas máquinas de aquí me falta una y en las otras en la otra isla en la de hielo hay que comprar otra de otra enfermería y otra de incubación ya tenemos una y una entonces hay que comprar una y una más para que tengamos el doble de producción de monstruos ahorita por ejemplo tengo ocupada una enfermería pero la otra está libre entonces de aquí que se pone a funcionar esta pues se va a tardar entonces necesito tenerlas ambas trabajando ok que pudiera conseguir más este más beneficios igualmente a ver espérenme a ver vamos a ver vamos a ver si se puede hostia chaval a ver espérenme red 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 ok espérenme vamos a ver saldrá 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 a ver ahí está ah mira ok gracias bla 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 apoyar los entrenadores de monstruos vale 57 tenemos ahorita perfecto ahí está con esto nos alcanza para comprarnos la enfermería la no la segunda oh máquina de tiempo nice pues la voy a comprar también pero déjenme ver aquí está estructura de cría vale porque porque puedo porque quiero y porque tengo como hacerlo vale ahí está y al menos así de esta manera ya puedo avanzar un poco más en la cruza de monstruos así que déjenme ver que monstruo ahora podría cruzar este tengo que comprar también ese otro edificio en estructuras este de aquí dice el tiempo funciona un poco diferente en cada dimensión de la realidad que existe en el mundo monstruoso puede ser manipulado para cambiar el tiempo de la canción de una isla curiosamente no cambia cuánto tiempo tarda en criar o hacer delicias o algo así ese poder descansa únicamente en los diamantes mágicos ay los diamantes esto para gastar dinero troles vas a ponerlo por ahí ok y cómo funciona esto jajaja lol oye estas cositas le dan le dan un sentido muy gracioso al juego ok lo que quiero checar antes de hacer otra cosa es ver precisamente lo de los monstruos a ver espérenme a ver a ver a ver a ver en mercado déjenme ver por cierto niños agreguenme si quieren tenerme ahí de amigos si les gusta el juego y quieren agregarme pueden hacerlo ahorita les voy a dar mi código por si me quieren agregar mira este ya lo puse a hacer vale el pulparbol ahora déjenme ver que otro mira por ejemplo este el maracatón me pide hoja piedra y agua hoja piedra y agua entonces voy a poner hoja piedra y agua a criar vamos a ver hoja piedra mira hoja piedra y agua ay pero el de agua lo tengo allí ocupado a ver espérenme tu eres de agua verdad chiquitín tu eres de agua y es piedra y agua chintola nada más tengo uno puesto ay 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 me lo acaban de arruinar no no entonces ese no va a ser ahorita a ver espérenme voy a ver otro es que todos me piden agua oh rayos oh rayos amigos mira este por ejemplo me pide hoja agua y hielo hoja agua y hielo tenga alguno que tenga tendré alguno que tenga hoja y agua hoja y agua hoja y agua no ay pero si puedo utilizar este ok 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 si señor de aquí va a salir algo guapo eh si salió tanto tiempo es que algo bonito va a salir de ahí vale pues dejamos por aquí el episodio de niños avanzando eh seguimos adelante con el jueguito y de una vez les digo que que seguiré sacando más porque el juego me ha gustado y quiero estar así como que mostrándoles cada vez que vaya consiguiendo algo nuevo este que lo vayan viendo para que vayan viendo el progreso que ha habido desde el primer episodio hasta donde sea que ustedes me vean porque no sé hasta que episodio vaya a sacar de todos modos este aunque se gaste dinero en los juegos el recuerdo ahí queda el video ahí queda y eso está bonito vale así que nada niños yo espero que les haya gustado si es así ya saben no olviden dejar un like que se agradece un montón dejen los comentarios también que les pareció el video que como van ustedes cuanto llevan que nivel están para que me agreguen de hecho dije que les iba a dejar mi código y antes de despedirme se los voy a dejar por ahí para que me puedan agregar si es que ustedes quieren creo que es aquí en amigos verdad ahí está mi código vale está allá arriba ahí dice donde está allá arriba en az donde dice tu código de amigo ese es mi código es 84 72 92 12 ME ok 84 72 92 12 tiene puros 2 y al final con ME en mayúsculas para que me agreguen niños y podrán aparecer en esta lista de los amigos donde está Aaron Marin Pérez Alan Alejandro Sánchez Glez Asael Chacón Benjamín Beyblade Jonathan Blue Sky Canelo Carmen Socorro Mendoza Dani Daniel Gines Fari Dorado Gael Victoria Hielo Jesús Cornelio mira un montón de gente me ha agregado Joriel Martínez tengo 16 wow tengo un montón de amigos y no me había dado cuenta rayos Rick 16 páginas de 5 5 oh my god tengo como tengo como 70 y tantos amigos tú y no me había dado cuenta hasta ahorita muy bien así que nada chicos como ya les dije muchas gracias por haber estado aquí conmigo agréguenme a sus amigos y si quieren empezar en el juego agréguenme como referencia y así nos van a dar gemitas a los dos y nos viene muy bien utilicen ese código que con eso me van a ayudar bastante así que ya saben yo soy Diego y por supuesto nos veremos hasta la próxima chau chau